En Lucas 2, 10 y 11. Y tenga paciencia con este predicador, está muy viejo ya. Dice la escritura en Lucas 2, verso 10. Entonces, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. A ver, la palabra salvador quiere decir que este que nació en Belén, de la cuna a la cruz. Así que, en estos días, hace unos pocos días, celebramos el nacimiento del Señor en la ciudad de Belén. Y el día de hoy, les voy a dar unas pequeñas informaciones que sucedió con este niño que nació en Belén. ¿Qué hizo cuando Él creció? Él dijo varias cosas. Él hizo varias acciones. Y Él va a hacer bendiciones para nosotros al final de este tiempo. Hemos oído en la televisión, muchas predicaciones de Jesucristo, pero ninguna nos ha dado información de qué hizo el Señor, qué dijo, qué hizo y qué va a hacer. Ese es el centro de esta predicación de este niño que fue de la cuna a la cruz. ¿Qué dijo, qué hizo y qué va a hacer? Así que, el día de hoy, vamos a leer algunas escrituras de qué dijo el Señor Jesús. Este, el día de hoy, podemos, ya nos hemos dado cuenta, todos los años, la gente se regala muchos regalitos. Muchos, pues es un hecho que todos aceptan esos regalitos. Pero hay un regalo que Dios nos ha, hay un regalo que Dios nos ha dado y es el más valioso de todos. Dios, ese regalo, el que lo acepta, tiene la salvación y tiene vida eterna. Por eso, el regalito de Dios que nació en Belén es el más valioso. Amén. Así que, el día de hoy, como dije, hay gente que acepta todos los regalos que le dan. A mí me han dado tantos regalos que ya no sé qué hacer con ellos. Estas plumas, hay cajas que traen doce plumas en cada cajita. Y me las he estado regalando que ya no sé ni dónde poner, las tengo tantas. Y es, es un hecho que toda la gente acepta los regalos que le dan, pero no aceptan el regalo de Dios. Ahí es donde está la falla. ¿Ya? Así que este niño que Dios mandó, lo mandó desde el cielo a venir aquí, cuando él creció, fue crucificado en una cruz por nuestros muchos pecados. Amén. Y todo eso fue el plan de Dios. El plan de Dios. Ese regalo que Dios nos hizo es para hacernos el bien a todo ser humano. Ajá. Ese niño que nació en Belén, ¿quién iba a pensar, inclusive, que iba a ser nuestro salvador? A ver. El nacimiento del Señor Jesucristo lo quedó en la cuna. Él hizo varias cosas que vamos a tomar en cuenta. Y en todo esto que vamos a leer, nos demuestra Dios que Él tiene ocupación de hacernos el bien a todos. A ver. Tomemos eso en cuenta que todo eso que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, y todo lo que va a hacer, es para el bien de todo ser humano que lo acepta como su salvador. Ajá. Y ese niño, cuando creció, en la edad de 30 años, él dijo varias cosas. Si quieren leerlo en sus Biblias, en Juan 14, en Juan 14, del 6 al 9, él dijo, yo soy el camino. Bueno, él dijo, yo soy la puerta. En Juan, capítulo 10, verso 9. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y él, cuando estaba, cuando predicaba, invitaba a toda la gente a que vinieran a él. En Mateo, capítulo 11, verso 28, él dijo, venid a mí todos, todos. Y así podemos ver varias escrituras de mucho, de lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando, cuando celebró la cena del Señor, él les dijo a los que estaban presentes, que su sangre iba a ser derramada. Cuando levantó la copa, cuando levantó la copa, iba a ser derramada en la cruz. Y les dijo, hagan esto en, hagan esto en, hagan esto en, recuerdo de mí. Él, él les recomendó eso. Ahora vamos a ver cuánto, qué fue lo que hizo cuando ya cumplió 33 años y medio. Él hizo el obsequio más valioso que podemos mirar en la palabra de Dios. Él dio su cuerpo para ser crucificado en una cruz. Él va a venir a este mundo para levantar a todos esos que lo aceptan como su salvador. Él, siempre lo que él hizo, es lo más valioso que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios. Él, siempre lo que Dios hizo, es lo más valioso que Dios hizo, es lo más valioso que Dios hizo. Así que él cumplió, al tiempo de morir en la cruz, él cumplió el plan de salvación que Dios tenía para la salvación de nosotros. Cuando él estaba en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que estaba completa el plan de salvación. Ahora vamos a ver qué va a hacer cuando él regrese en el futuro. Él va a regresar del cielo otra vez a llevarse todos los salvos que lo aceptaron como su salvador. En primera de Tesalonicenses 4.16, él viene por los redimidos y los levanta. En la primera de Corintios capítulo 15, verso 51, también se nos demuestra que él va a venir y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ese niño, en el futuro, va a ser el único rey que va a reinar por toda la eternidad. El Apocalipsis capítulo 11, verso 15, dice, Jesús va a ser el rey de todo el mundo, de todos los reyes, va a ser el único, el único rey que va a reinar por toda la eternidad en todo el mundo. Ahora, ¿qué diremos de todo esto? Eso que podemos agarrar información en la palabra de Dios, de lo que ese niño hizo por nosotros, nos debe de mover. Los debe de mover, los debe de mover a hacer algo para servir al Señor. Aquí que nos ponemos a pensar, ¿qué podemos hacer para servir al Señor? Es un gozo poder obtener oportunidad de hacer algo para servir al Señor. Yo estoy muy contento que me dan la oportunidad de presentar la palabra de Dios y así, pues, seguir adelante sirviendo al Señor. Así que, eso me pone a pensar, ¿qué más puedo hacer yo para servir al Señor? Es, por así decir, una buena oportunidad mientras vivamos. El Señor Jesucristo dijo, cuando Él predicaba, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y eso es lo que podemos hacer el día de hoy. Tengo aquí escrito un modo de invitar, hacer una invitación, si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo. Si ya escucharon todo lo que Cristo dijo, todo lo que Él hizo y todo lo que va a hacer, pues, de ahí, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo para lograr todas estas bendiciones. Porque, como dije, es una bendición saber qué va a suceder con el Señor Jesucristo. Ajá. Si hay alguien que quiera recibir el Año Nuevo con Jesucristo en su corazón, amén. Esa invitación fue la que yo acepté en 1968, a las 12 de la noche. Y esa fue la que me hizo levantar el brazo cuando hicieron esa invitación. Si el día de hoy hay alguien por aquí que no ha aceptado al Señor Jesucristo, tiene cuatro días para Año Nuevo. Cuatro días más es Año Nuevo. Y si lo quiere hacer hoy mismo, también se puede, hoy mismo. Ajá. Padre, vas a hacerlo hoy porque nunca tenemos la seguridad del día de mañana. Nadie tiene la seguridad de amanecer vivo. Ajá. Así que el Señor me los bendiga a todos. Y que tengan un feliz Año Nuevo y un feliz que tomen bendición de Dios. Amén. Amén. Padre eterno, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias por Jesucristo que vino acá a este mundo. Que tú le enviaste a derramar su sangre por nuestros muchos pecados. Te pido tu bendición para cada uno aquí presente. Y si hay alguno que no ha aceptado al Señor, el día de hoy sea el día de salvación. Te doy muchas gracias por todo ese imploro en tu bendición para todos los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido en todo. Amén. A ver. A ver, ya ven, ya ven. A ver, a ver, a ver. Aquí voy, aquí voy. Aquí voy, aquí voy. Eso, bueno, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Is this here for it or for us? Brother Giles continues to preach the word. Nuestro hermano Giles continúa predicando la palabra de Dios. Amén. Es increíble que la palabra de Dios, hermanos, siempre nos fortalece. Es amazing how the word of God always strengthens us. Gracias, hermano Giles, por su fidelidad a la palabra. I just want to thank Brother Giles for his faithfulness to the word. Also, faithfulness in just preaching the word. También fidelidad en predicar la palabra de Dios. Y como dice, es un gozo de servir al Señor. It's a joy to serve the Lord. So, meditate on these words. Mediten en estas palabras. En lo que dijo nuestro Señor. En lo que dijo nuestro Señor. Y en lo que va a hacer. En lo que va a hacer. En lo que va a hacer. A mí me interesa mucho en lo que va a hacer. I'm very interested in what the Lord is going to do. En lo que continúanmente está haciendo. Es importante, hermanos. Muchas veces, pensar en el futuro. It's very important to think about the future. Because the Lord told us it was not going to get easier. Señor nos dijo que las cosas nos iban a facilitar. Entre más se acerca el Señor, hermano, se va a poner más difícil. The closer it is to get, you know, for the Lord to get here, it's going to get more, more difficult. But it's going to get so difficult. Va a estar tan difícil, hermanos. Que cuando el Señor vuelva, va a ser un día muy glorioso. It's going to be so difficult. That when the Lord gets here, it's going to be such a glorious moment. Alright, just think about that. Nomás pensemos en eso. Y como es una semana, yo voy a ser rey. Y el único rey por toda la eternidad. He's going to be king. The only king for eternity. You know, I have been thinking about some things. Estaba pensando en algunas cosas. Mientras nuestro hermano está predicando. Y pensé en que solo un necio niega al Señor. Only a fool will deny the Lord. Only a fool will deny his existence. Nomás un necio va a negar la existencia del Señor. ¿Qué es un necio? What is a fool? It's a person that lacks. Una persona que le falla en pensar. It's a person that lacks judgment. Judgment is a person that cannot make reasonable thought. Una persona que no puede hacer un pensamiento razonable. Eso es un necio. That is a foolish individual. And only an individual, a foolish individual would reject Christ. Simplemente un necio va a negar y rehusar al Señor Jesucristo. Y negar su existencia. And also deny his existence. So thank you brother John. Muchas gracias hermano. Yo otra vez por su palabra. Thank you again for preaching the Lord. Por predicar la palabra del Señor. Hermanos vamos a tener peticiones. Let's have petitions. And also praises también. Acciones de gracias. We also have... Um...